¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videito informativo sobre lo que es la tienda que hubo rotación precisamente el día de hoy Por esto de lo que se viene de Halloween y pues bueno, todavía no hay confirmación de que haya algún evento para estas fechas, todavía no se pronuncia absolutamente nada Y pues bueno, lo que sí han metido, lo que es este pequeño paquetito, que la verdad a mí en lo personal, pues bueno, se me hace un poquito meh Ya ustedes me dirán señores, ya ustedes me dirán de qué se trata, además de que también metieron una skin, la cual me habían estado preguntando bastante, que si la iban a volver a meter Pero bueno, vámonos directamente a la pestañita de la tienda señores, y es que como podemos ver en este momento, pues bueno, seguimos teniendo lo que son los tres paquetes Que pues bueno, ya anteriormente habían salido, que quedan precisamente para estos paquetes, quedan 20 días con 22 horas y 10 minutos Así es de que, pues bueno, todavía están a tiempo de poder comprar precisamente lo que son estos tres paquetillos, vale Pues bueno chicos, resulta que han metido otro paquetito más, vale, de 1000R dolarucos, que es precisamente para que de alguna manera, pues bueno Este evento sea un poquito, pues un poquito más importante vaya, no Así de que vamos a echarle un vistazo señores, y es que a mí en lo personal, pues bueno, no es como que me agrade bastante Como podemos ver señores, las skins, pues bueno, tienen así como un tipo estilo que fueran de sesos de cerebro O como si fuera un cerebro, o como si fueran tripas, la verdad es de que no lo sé, bueno no, realmente se ve más así como si fuera de cerebro O un rollo así, pero bueno, la verdad es de que no lo sé, igual y necesitaríamos ya verlo directamente en lo que es en el campo de batalla Para ver que realmente funcione como, bueno, más bien que realmente se vea como se ve aquí Pero bueno, vamos a echarle ya sea bien lo que es un vistazo, y es que también aquí resulta que, bueno, cuesta 1000R dolarucos señores Por la módica cantidad de 1000R dolarucos, y es que también aquí, jejeje, le ponen que según valía 3000 Pero te lo han dejado, ya sea bien en 1000R dolares, ya saben, ¿no? La psicología, ¿no? La psicología ahí de que, pues bueno, te lo estaba bien barato, pero mira, te lo voy, estaba bien caro, pero te lo dejo bien barato, crack Mira, aprovecha la oferta, así como no, de repente cuando ponen esto chicos, en serio que de repente cuando ponen esto Me siento como en los tenguis de aquí de México, jejeje, así como cuando te quieren vender algo bien caro Pero te lo van a dejar más barato, siendo que realmente ese es el valor real de lo que cuesta todo esto Pero bueno, en fin señores, pues bueno, vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Vamos a ver el contenido, y como podemos ver señores, tenemos skins tanto para armas secundarias, principales, armas cuerpo a cuerpo Más aparte los banners, el avatar, y pues bueno, lo que es el emoticon Pues bueno, resulta que, pues esta skin chicos, como pueden ver, pues bueno, si está un poquito, pues no sé La verdad es que como, no, como que no me acaba de convencer al 100%, me gustaría verla Si alguien la tiene en el juego, pues la verdad me gustaría verla, agarrarla y ver como se ve Y sobre eso, pues bueno, saber si la puedo comprar o no Ahora, que si ustedes creen que realmente vale la pena y que si está padre Pues bueno, entonces ya me la estaré comprando junto con ustedes Pero, la verdad es de que, no lo sé, la verdad se viene nueva temporada, nuevo pase de batalla Y yo la verdad preferiría guardarme esos miles de dólares para poder comprar el pase de batalla A menos que salga algo chido, pues bueno, igual y podérmelo comprar Pero si como todavía no sale nada chido, pues bueno, no me los he podido gastar Entonces, como pueden ver chicos, como que de repente, no sé si sea yo o ustedes también lo ven Pero si yo hago un determinado movimiento, como que en la parte de arriba Se ve como si se movieran, vaya, no, o sea, como se ve como un efecto que se mueve, no lo sé Pero, pues bueno, también acá de este lado señores, pues bueno, ahí está, vale Lo vuelvo a mover y se ve como un tipo de efecto como si se moviera O como un tipo holograma, no La verdad es de que no lo sé, o sea, es que no me acaba de convencer chicos, en serio Y hay que verlo directamente en el campo de batalla para ver si realmente se ve así Pero de momento, pues bueno, igual y no sé, igual le hubieran puesto ahí como que un poquito aquí como Y saben que yo lo que hubiera hecho es ponerle así como que un poquito de derrame de sangre Así al arma, la verdad Yo le hubiera puesto, digo, si en dado caso es una skin estilo, no sé, de cerebro o sesos o qué sé yo Pues bueno, yo por lo menos le hubiera puesto así como que unos derrames de sangre, vale Unos derrames aquí por acá, así de sangre y este pedo Por lo menos para que se viera, no Bueno, si le hubiera hecho un arma más exótica Igual y le hubiera puesto aquí Igual y le hubiera puesto aquí como que estuviera goteando precisamente, no Así como lo que es la skin del Dima Que cuando corre suelta billetes Pues bueno, igual y aquí que estuviera goteando así como que unas gotitas de sangre nada más de aquí A lo mejor eso le daría un poquito más de estilo Pero bueno, al fin y al cabo yo no hago precisamente pues las skins Vale, vale, vaya Ah, bueno, ya no sé ni pronunciar Pero bueno, ahí está chicos, el arma secundaria y el arma cuerpo a cuerpo Que a mí en lo personal también me sigue sin gustar, sinceramente Me sigue sin gustar, pero pues bueno O sea, digo, es que de repente como que sí se le ve el efecto Como que de repente sí se le ve el efecto así como que hondo De las curvaturas, digamos, en este caso del cerebro, por así decirlo Vale, se le ve así como estas partes de aquí Estas aquí como que de repente si tú lo mueves se ve el efecto que realmente Fuera así como que un cerebro plasmado, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé Y después tenemos lo que es el emote Donde pues bueno, obviamente saca la calabaza Y hace el logo de Raw Company Esto ya lo habíamos visto anteriormente En las filtraciones que ya habíamos puesto, ¿vale? Ahí está, precisamente hace lo que es el logo de Raw Company Después tenemos lo que es el avatar, ¿vale? Tenemos este avatar Después tenemos el siguiente avatar Que aquí no sé por qué se ve en color negro Cuando, pues bueno, acá de este lado Aquí si nos vemos en el paquete Aquí en esta parte de aquí Se ve que es color blanco Entonces, pues bueno, no sé por qué aquí ya después Se pone en color, de color negro Pero, pues bueno, aún así son dos Son dos avatares, señores Perdón, dos banners Que les puede gustar Y lo pueden ahí andar presumiendo Y por último tenemos lo que es el avatar Precisamente de Raw Company Con un poco de sangre Y todo este rollazo, ¿no? Igual o fíjense que ya aquí A lo que es el arma cuerpo a cuerpo Igual aquí lo hubiera intentado poner En la parte de aquí abajo Lo hubiera intentado igual poner así como sangre Así como esta parte de aquí así Que estuviera chorreando, ¿vale? Eso se hubiera visto súper genial Igual y bueno, aunque lo hubieran puesto En 1500 o 1700 CR dólares Aún así, creo que seguiría valiendo la pena Por el simple hecho de que tiene, pues ese efecto Pues bueno, chicos Este es el paquetito que han puesto ¿Vale? Por 1000R dolarucos Pues bueno, puede ser totalmente tuyo Te lo puedes llevar Y lo puedes estrenar precisamente Desde el día de hoy Y por último, señores Pues bueno, ya lo que yo les había comentado Que habían metido precisamente En esta parte de aquí Metieron esta skin Que, pues bueno, me han estado preguntando bastante Que, pues bueno, a ver si la volvían a poner Y que no sé qué Pues bueno, ahí está, señores Ahí está de nuevo, ¿vale? Ahí está de nuevo lo que es la skin La verdad es que no me acuerdo cuánto costó Creo que me costó también 1000R dólares La verdad es que no recuerdo muy bien Si alguien lo puede poner ahí abajo En los comentarios Estaría súper genial De todas maneras, si no Pues bueno, de cualquier manera Ya cuando entren a verlo Pues ahí les va a aparecer lo que es el precio Pero esta skin Esta skin, la verdad es de que Yo la había esperado bastante Y miren que este tipo de skins Casi no la suelen poner En lo que es en la tienda, chicos Realmente estas skins No suelen ponerlas mucho en la tienda Así es de que Pues bueno, si la estabas esperando Es el momento De poder aprovechar Para podértela comprar Muy bien Y pues bueno, chicos Con esto concluimos El videíto del día de hoy De ahí en fuera Pues bueno, no hay absolutamente Nada más De ahí en fuera Pues bueno, creo que es todo Lo que han metido hasta el momento Y pues bueno, obviamente Todavía tenemos esta parte de aquí Que también tiene Digamos Un tiempo limitado Por 20 días también Vale Todo está por 20 días Si mal no me equivoco Vean, aquí está todavía Por 20 días Así es de que Pues bueno, chicos Allí está Deberían de aprovechar De una vez Y lo van a poder comprar Eso todavía No se sabe fecha Para cuando lo van a quitar Esto ni siquiera Les aparece ya a todos Este también No a todos les aparece Pero pues bueno Quién sabe cómo está ese rollo En fin, chicos Hasta aquí el videíto Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y pues bueno Espero que me puedan apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y ayuda muchísimo A seguir llegando A más personitas Así es de que Pues bueno, chicos Yo me despido Nos vemos En un nuevo videíto Gameplay o directito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go, team Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto el videíto Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así es de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go, team